Mariana Certa, ¿cómo ha querido? Dice ella Vamos a tocar En la calle de Santiago, el corazón es muy bonito En la calle de Santiago, el corazón es muy bonito Me gusta la mayorita, venga lo niñito Me gusta la mayorita, venga lo niñito ¡Ay, viene el heladero! 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 La luna, la luna, la luna ¡Ay, viene el heladero! 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 ¡Ay, viene el heladero!